La tensión se eleva, líderes indígenas analizan paro nacional en respuesta a allanamientos y detenciones del MP contra el presidente electo. Ministerio Público indaga a Movimiento Semilla poniendo en duda participación de diputados electos en el Congreso de la República. Apoyo indígena en Mariscal Zabala, líderes se movilizan para respaldar a detenidos por caso Usagi, incluida excandidata de Movimiento Semilla. Trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia, trayectorias y señalamientos que despiertan polémica luego de elección en el Congreso. Ataque armado en zona 12, niño milagrosamente ileso mientras su madre pierde la vida en tiroteo en la calzada Atanasio Tzul. Autoridades inician investigación del incidente. Arranque emocionante con Marc McGough del equipo Canes Pro Cycling de México, lidera la Vuelta Ciclística Guatemala 2023 en la primera etapa, llevando la emoción al máximo en San Benito Petén. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes, un día cargado de mucha información y a las puertas del fin de semana. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, conviene estar informado de todo lo que sucede en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Vamos de inmediato a la información. Continúan las reacciones por los allanamientos, capturas y posible solicitud de antejuicio en contra del binomio electo. En esta ocasión fue por parte de los líderes indígenas quienes analizan convocar a un paro nacional. Un grupo de autoridades indígenas de diferentes territorios se pronunció en contra de los allanamientos, capturas y solicitudes de antejuicio que se presentaron en contra del presidente electo Bernardo Arevalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Los líderes indicaron que cada pueblo originario se encuentra en asamblea desde ayer para determinar las acciones a tomar y están analizando la posibilidad de convocar a un paro nacional. En efecto, en este momento estamos en todos los territorios realizando las asambleas y las consultas correspondientes para convocar de nuevo a un paro nacional. Pero esto va a ser producto de ese análisis y también hacemos un llamado al sector universitario, no solo de la San Carlos, sino que de todos los sectores, al movimiento social y también a la ciudad capital. No es posible que estos criminales continúen con este tipo de acciones. Los indígenas aseguraron que la investigación presentada este jueves por el Ministerio Público busca desafiar el ejercicio democrático expresado en las urnas el pasado 20 de agosto, cuando el partido Movimiento Semilla ganó la presidencia. En ese sentido, exigieron al sector empresarial que se pronuncie para condenar las acciones del MP y a la Organización de Estados Americanos que aplique de urgencia la Carta Democrática Interamericana a Guatemala. Pedimos a todos los firmantes y a todos los estados partes de las convenciones internacionales aplicar las cláusulas de competencia extraterritorial a todos los funcionarios corruptos de Guatemala, a efecto de que sus autoridades judiciales emitan las correspondientes órdenes de captura internacional. Las manifestaciones comenzaron en Guatemala desde principios de octubre y en su momento hubo hasta 140 tramos de carretera bloqueados en el país. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y este viernes se realizó la Asamblea Nacional del Consejo de Pueblos de Occidente que aglutina a pueblos originarios de todo el país. Ante la coyuntura política del país, aseguraron que, de ser necesario, volverán a las protestas para respaldar la defensa de la democracia, la cual sigue siendo vulnerable. Los integrantes del Consejo de Pueblos de Occidente en Asamblea Nacional este viernes aseguraron que respaldan el paro nacional y en el momento que los 48 cantones lo pidan, ellos se unirán a nuevas medidas. De hecho, defender la democracia es fundamental. Para eso, consideran que a una Asamblea Nacional constituyente es la salida a esta crisis política que enfrenta el país. Los tres organismos del Estado para instrumentalizar un golpe técnico en Guatemala, desconocer los resultados del proceso electoral, frustrar la voluntad popular de los guatemaltecos y guatemaltecas emitidas en las urnas. Para el CPO, defender los recursos naturales es importante, al igual que la democracia. Por eso, volverán a los bloqueos, si es necesario. En ese sentido, nosotros estamos conscientes de esta realidad, por eso es que acá acordamos seguir en las movilizaciones. Creo que en el escenario político que estamos viviendo, pues sí, es posible que no dejen que tome en posesión el binomio. El CPO hizo un llamado a todos los sectores organizados a unificar la lucha en defensa de la democracia, construir consensos y un nuevo Estado por el buen vivir de los pueblos. Los dirigentes aseguran que se utiliza la institucionalidad pública para instrumentalizar el golpe de Estado técnico, frustrar la voluntad popular al iniciar acciones en contra de las autoridades electas, lo cual, desde los pueblos, ellos van a defender. Desde Huehuetenango, reportame Castillo, Noticiero, Guatevisión. El Ministerio Público insiste en la investigación contra el partido político Movimiento Semilla. La Fiscalía Especial contra la Impunidad recibió la información certificada sobre la inscripción de Bernardo Arevalo como candidato a diputado. El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, confirmó que se entregó a la FESI la información requerida en un lapso no mayor a 24 horas sobre el partido Movimiento Semilla. La solicitud del ente investigador se hizo el pasado miércoles, al mismo tiempo en el que el Congreso de la República elegía a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De este sentido es importante mencionar que se está cumpliendo con la entrega de la información, se está cumpliendo también con el plazo, no era específicamente solo para el pleno magistrado, será para otras dependencias. Y pues en este sentido el Tribunal Supremo Electoral siempre ha cumplido con la información, siempre pues respetando los plazos dentro de lo que se ha solicitado, pues específicamente en medios de comunicación circuló algunas de estas solicitudes. Y pues por el momento esto es lo que el Tribunal Supremo Electoral puede informar respecto a ese caso. Lo entregado respecto al partido Semilla fue una copia certificada de la inscripción de Bernardo Arevalo y Samuel Pérez como candidatos a diputados en dos mil dieciocho, una copia de los oficios con los que el partido Movimiento Semilla entregó las hojas de adhesión y afiliación en dos mil dieciocho y el detalle de quienes han sido secretarios generales del partido. Además, la Fiscalía solicitó al TSE un informe sobre quienes han ocupado los cargos de secretario general, director general, director de informática, director del padrón, registrador de ciudadanos, auditor electoral, inspector electoral y subsecretario desde dos mil dieciocho hasta la fecha, así como una copia certificada de la toma de posesión de los magistrados titulares y suplentes de la actual magistratura. La investigación que desarrolla la FECI es la que ordenó la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, la cual fue firmada por el juez penal Freddy Orellana. Dicha orden ha puesto en duda si los futuros diputados del partido podrán integrar o no bancadas en el Congreso y participar en comisiones de trabajo. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y la misión de observación, Moel Kat, entregó este viernes su informe final a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre las elecciones que se desarrollaron el pasado 25 de junio y 20 de agosto. El grupo verificó 314 centros de votación y 1.256 juntas receptoras de votos en 51 municipios, concluyendo que el proceso electoral fue legítimo, legal y representativo de la voluntad popular. La misión también sostuvo una reunión con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes expresaron su preocupación por la reciente investigación que involucra al binomio electo y a catedráticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asegurando que pone en riesgo la toma de posesión de las autoridades electas. Hasta la fecha, el TSE ha recibido cuatro informes finales de observaciones electorales y todos han llegado a la misma conclusión sobre los resultados. Y un día después de presentar el caso de la toma de la USAC, por el cual se emitieron 27 órdenes de captura y se ejecutaron cinco, el Ministerio Público presentó seis solicitudes de antejuicio. Las personas señaladas son el presidente electo, Bernardo Arevalo, la vicepresidenta electa, Karine Herrera, Carlos Barrera, diputado del partido Voz, Samuel Pérez, diputado del partido Movimiento Semía, Adán Pérez y Pérez, diputado del partido Movimiento Político Winac, y el diputado electo por el movimiento Semía, Raúl Barrera. Según la acusación original, el MP busca investigar a los seis políticos por varios delitos, en el caso de Bernardo Arevalo, Karine Herrera, Carlos Barrera y Raúl Barrera, por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, todos en forma continuada. Mientras tanto, a Samuel Pérez y a Adán Pérez Pérez se les señala por usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición, tráfico de influencias y asociación ilícita. Durante la presentación del caso, el MP aseguró que también haría la solicitud de antejuicio contra los diputados Aldo Dávila y Román Castellanos. Sin embargo, finalmente sus expedientes no fueron presentados en este día, aunque no se descarta que ocurra en las siguientes horas. Y en apoyo a las personas que fueron capturadas ayer por el caso presentado por el Ministerio Público sobre la toma de la USAC, autoridades indígenas acudieron a la cárcel de Mariscal Zavala para expresarles su apoyo. El grupo de pobladores exigió frente al centro preventivo la libertad de la joven Marcela Blanco, la ex candidata del partido Movimiento Semilla, a quien el Ministerio Público señala de sedición, daños al patrimonio cultural y otros delitos durante la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con flores y consignas, los indígenas también se pronunciaron a favor de los catedráticos y otros líderes estudiantiles capturados, además de los 22 restantes que tienen una orden de aprehensión por el mismo caso. Mostrar nuestra solidaridad con Marcela Blanco, al igual que a los catedráticos que sí han alzado la voz contra la corrupción, nosotros estamos indignados, indignadas como autoridades por todo lo que ha estado pasando en este país, y pues es lamentable que este sistema corrupto se siga fortaleciendo, se siga dándose los privilegios que se han estado dando. Por este caso, los cinco procesados se encuentran a la espera de la audiencia de primera declaración, que será el próximo 21 de noviembre. También se encuentra en trámite la solicitud de retiro de antejuicio contra el binomio electo y otros miembros del partido Movimiento Semilla. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y este día, entidades nacionales e internacionales expresaron su rechazo ante las acciones realizadas por el Ministerio Público en el caso de la toma de la USAC. El CACIF emitió un comunicado enfatizando el derecho a la libre emisión del pensamiento, manifestó la importancia de la alternancia en el poder y resaltó la población que expresó su voluntad a través del proceso electoral, por lo que el binomio presidencial deberá asumir el próximo 14 de enero. El Movimiento Cívico Nacional expresó una consigna similar, afirmando que todas las autoridades electas deben asumir sus cargos en enero del 2024 y que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones libremente sin temor a represalias. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el Ministerio Público debe cesar de inmediato las acciones que criminalizan la libertad de expresión y atentan contra el orden democrático y el proceso de transición presidencial, conforme al resultado expresado en las urnas. Finalmente, un grupo de organizaciones internacionales expresaron su profundo rechazo a las acciones del Ministerio Público, calificándolas como criminalización contra la oposición política, académicos, periodistas y defensores de derechos humanos. Además, señalaron que se trata de un nuevo abuso de poder en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral. En conferencia de prensa, el grupo parlamentario de oposición cuestionó los antejuicios que el Ministerio Público presentó en contra de dos de sus diputados por la toma de la USAC. Analizan denunciar a los fiscales por abuso de autoridad. Es evidente que esta situación que se dio en la universidad, este conflicto que se dio, se está presentando hoy como un caso de investigación penal, pero con objetivos claramente políticos. Para los diputados Carlos Barreda y Aldo Dávila, los antejuicios presentados en su contra por el Ministerio Público son cuestionables, principalmente debido a la irresponsabilidad por declaraciones que poseen los diputados, es decir, no pueden ser perseguidos por opiniones que expresen. La tarde de este viernes se presentó la solicitud para el retiro de la inmunidad de varios funcionarios, entre ellos los diputados, por la toma de la Universidad de San Carlos. Ahora los diputados evalúan la posibilidad de denunciar a los fiscales del caso. Esto no abona, no abona verdaderamente a la situación que tiene el país, que se presente un caso que no tiene fundamento y que se pretenda presentar con fines políticos. Nos reservamos el derecho de denunciar a los fiscales por abuso de autoridad porque se han extralimitado en sus funciones. Los diputados cuestionan que varios partidos utilizaron figuras de la Universidad de San Carlos durante la campaña electoral. Yo no veo una investigación, por ejemplo, contra el partido Vamos, cuando su candidato vicepresidencial es Luis Suárez, decano de económicas, que ni siquiera dejó la decanatura y sigue como decano de económicas y fue el candidato vicepresidencial del partido oficial. Entonces, pretender que aquí los diputados, por dar declaraciones, por dar opiniones, queríamos sacar pecho en una actividad de agosto del dos mil veintidós. Ni siquiera se había convocado elecciones. Con imágenes de Bayron Baiza informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y este viernes fue notable la disminución de la cantidad de agentes policiales en el perímetro del Congreso, que el jueves estuvo cercado dos cuadras a la redonda debido a los incidentes del miércoles. En cuanto a los diputados, solo algunos acudieron este viernes al organismo legislativo, así como personal administrativo. Sin embargo, únicamente permanecían algunos agentes de la PNC, pero sin cierres perimetrales. El miércoles se produjeron varios incidentes fuera del Congreso cuando los diputados eligieron a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se concentraron grupos de manifestantes, quienes, según la denuncia de los diputados, los agredieron al finalizar la sesión. Por esta razón, el jueves se aumentó la seguridad. Y la abogada Claudia González, procesada por presunta comisión del delito de abuso de autoridad, estuvo en prisión preventiva desde agosto y este viernes recuperó su libertad. Un juez concedió la libertad condicional a Claudia González, abogada y exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien fue detenida el pasado 28 de agosto luego de un allanamiento en su domicilio. Este procedimiento fue derivado de una denuncia interpuesta por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Staling. La acusación era por presuntamente haberla investigado en su calidad de funcionaria de la CICIG, mientras la magistrada aún gozaba de su derecho de antejuicio. Por esta razón, González está siendo investigada y fue ligada a proceso por abuso de autoridad, delito que se adjudica únicamente a funcionarios públicos, según el artículo 418 del Código Penal. Antes de su captura, González se desempeñaba como abogada defensora del exjefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos. Además, representaba a otros cuatro exoperadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política debido a su labor investigativa sobre estructuras de corrupción e impunidad entre dos mil catorce y dos mil veinte. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Mire, y se ha informado que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, juramentados hace dos días, están reunidos y han asumido sus cargos. Además, podrían estar eligiendo al presidente de la Corte. Paula Ozaeta está en el lugar y nos tiene los detalles. Adelante, Paula. Te escuchamos. Hola, María Luisa. Buenas noches. Sí, como tú mencionabas, yo me encuentro aquí en la Corte Suprema de Justicia, en donde desde el mediodía, pues, los magistrados que fueron juramentados en el Congreso de la República el pasado quince de noviembre, pues, están aquí reunidos porque, pues, ellos ya asumieron desde hoy a alrededor de las seis de la tarde sus puestos debido a que los magistrados de la Corte anterior, pues, entregan sus puestos a eso de las diez de la mañana de este viernes. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues, ellos están en, pues, una reunión de pleno. En este momento, ellos están reunidos, bueno, desde hace alrededor de unas nueve horas, ellos están reunidos en este lugar. Y lo que estamos esperando es que se pueda tener ya el nombre del presidente o presidenta de esta corte, que recordemos que estaría alrededor de nueve meses, pues, dirigiendo la Corte Suprema de Justicia y también el organismo judicial. Este es el panorama que tenemos en este lugar. Y, pues, hemos estado esperando aquí durante muchísimas horas para que se tenga alguna información. Se han estado, pues, mencionando algunos nombres, pero, pues, no se tiene algo confirmado. Así que nosotros vamos a estar aquí hasta que podamos, pues, tener alguna información confirmada de si se tiene el nombre del presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Con esto, regreso con ustedes al estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. Muchísimas gracias, Paula, por ese reporte en vivo desde la sede de la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, esta semana el Congreso eligió a los trece magistrados que liderarán la Corte Suprema de Justicia durante menos de un año. Pero, ¿quiénes son y cuál es su historial? Henry Montenegro tiene el reporte. Estas trece personas serán el rostro de la Corte Suprema de Justicia hasta octubre del próximo año, cuando se deba hacer el relevo con los nuevos togados. Sin embargo, cada uno de los trece magistrados tiene un perfil, el cual enumeraremos a continuación. El primero es Manuel Duarte. Es el único de los actuales magistrados que se reeligió y en julio de este año fue incluido en la lista Engel de los Estados Unidos por acciones antidemocráticas. En el 2015, el Ministerio Público solicitó retirarle la inmunidad por la posible comisión del delito de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes. Otro es el perfil de la nueva magistrada Claudia Paredes. Es doctora en Derecho y en su momento publicaciones periodísticas revelaron que constituyó la constructora Cuatro Carriles S.A. e hizo un nombramiento en la entidad Planza. Ambas empresas tienen vínculos con Gustavo Alejos, quien ha sido procesado por varios casos de corrupción. Otro es el caso del magistrado Oscar Cruz. Hasta su elección era magistrado de la Corte de Apelaciones, señalado por el Ministerio Público en el caso Comisiones Paralelas 2020, aunque hace dos años la Corte Suprema de Justicia lo protegió y decidió no retirarle la inmunidad para ser investigado. En el caso, el nuevo magistrado Ronald Colindres ha sido oficial en el Juzgado de Paz de Tikizat Escuintla y en el 2022 fue denunciado por supuestamente haber desobedecido una resolución de la Corte de Constitucionalidad para retrasar un proceso en contra del diputado Fidel Reyes Lee. Otro es el perfil del magistrado Héctor Echeverría, quien fue subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial y también es exmagistrado de la Corte de Apelaciones. En el 2012, la Ciciglo incluyó en el caso Jueces de la Impunidad y tiene 20 años de experiencia como docente. Sobre la magistrada Venicia Contreras, su historial revela que fue magistrada de sala de la Corte de Apelaciones y estuvo vinculada con el grupo de abogados que en su momento visitó a Gustavo Alejos, según se constata en el caso Comisiones Paralelas 2020. En el caso del magistrado Carlos Rivera Carrillo, es doctor en Derecho y en su momento también fue señalado de haberse reunido con Gustavo Alejos. En el perfil del magistrado José Luis Samayoa se muestra que anteriormente fue vocal primero de la Sala Regional Mixta de Antigua Guatemala y también vinculado en reuniones con Gustavo Alejos, presuntamente para tener incidencia en las comisiones de postulación. Otro es el perfil de Elvia Ester Velázquez, fue el aspirante que más votos logró en el Congreso con 122. Tiene 25 años de carrera y fungió en el pasado como magistrada de la Corte de Apelaciones. En el caso de René Girón Palacios es egresado de la Universidad de San Carlos con una maestría en España. Además es catedrático y se ha desempeñado como asesor jurídico en varias dependencias del Estado. Sobre el perfil del magistrado Eber Obdulio Barrientos, se puede establecer que tiene estudios en México y ha sido docente durante más de 20 años, así como asesor y fungió como magistrado de sala. En el caso del magistrado Gustavo Morales, se ha desempeñado como magistrado residente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Huehuetenango y tiene 23 años de ejercicio laboral. Ha sido magistrado de sala por dos periodos y figura en el caso Comisiones Paralelas 2020. Y por último, el magistrado Jorge Eduardo Tucuch, quien empezó como juez de paz en Huehuetenango y formó parte de juzgados en San Marcos y Quetzaltenango. En el 2020 tenía procesos por supuesto incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y violencia contra la mujer. Con información de José Manuel Pazán, para Noticiero Guatevisión, informó Henry Montenegro. Continuamos con más información. Desde el año pasado, Alma Hernández, madre de Yahaira Hu, ha luchado por la justicia tras los crímenes cometidos contra su hija. Finalmente, un tribunal ha dictado sentencia en contra de tres personas, pero es Fátima Herrera quien amplía. El Tribunal Noveno de Primera Instancia Penal encontró culpables a André Ibrahim Pinto Lima, César Augusto Monzón Miranda y Alma Guadalupe Alvarado Mejía, de los delitos de plagio o secuestro, violación con agravación a la pena y asesinato, cometidos en contra de Yahaira Hu, un caso que expone la vulnerabilidad de las mujeres en Guatemala. Se les impone las penas por el delito de plagio o secuestro de 26 años de prisión inconmutables, por el delito de violación con agravación de la pena, nueve años de prisión inconmutables. Asimismo, por el delito de asesinato, se les impone la pena de 26 años de prisión. En total, cada uno deberá cumplir 61 años de prisión. El tribunal concluyó que la participación de César Augusto y de Alma Guadalupe fue fundamental para que André Ibrahim lograra su cometido. De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, Yahaira salió la noche del 12 de agosto de 2022 con sus amigas y en un restaurante de la zona 6 capitalina fue acechada por André Ibrahim. Yahaira había convivido con sus amigas y no se sentía estable luego de estar en el restaurante y sus amigas decidieron llevarse las llaves de su motocicleta así como su teléfono para avisarle a su madre, por lo que quedó incomunicada y en estado de vulnerabilidad. Fue entonces cuando, con la colaboración del taxista César Augusto y de su amante Alma Guadalupe, lograron ingresarla a un vehículo para luego trasladarla a hoteles del sector. Esto fue registrado por cámaras de seguridad. Uno de los efectos es no poder caminar, no podía pensar, mucho menos iba a decidir el consentir tener relaciones sexuales con una persona a la que ignoró minutos antes, con la que no platicó, no conversó y con quien se dio la obligación de perseguirla para producir los efectos indicados. Según los indicios presentados por peritos del Inasif, Yahaira fue brutalmente agredida y violada dentro del vehículo. Durante la mañana del 13 de agosto de 2022, los condenados abandonaron su cuerpo en la antigua ruta a San Pedro Ayampuc. Desde entonces, la madre de Yahaira, Alma Hernández, ha buscado justicia. Yahaira Marina de Guadalupe, Ajú Hernández, de 31 años, tenía dos hijos menores que hoy sufren las secuelas de los crímenes cometidos en su contra. La audiencia de reparación digna está programada para el próximo 21 de noviembre. Con imágenes de Bayron Baisa para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y durante un ataque armado, un niño logra sobrevivir mientras su madre pierde la vida dentro del automóvil en el que viajaban. Sin saber lo que pasaba, un niño de tres años fue rescatado ileso de una camioneta último modelo color blanco, luego de un tiroteo en contra de su madre, quien murió en el atentado. Las primeras investigaciones señalan que Jennifer Argueta Velázquez conducía sobre la calzada Atanasio Tzul cuando un vehículo gris le impidió el paso, al mismo tiempo que unos hombres a bordo del carro le dispararon. Argueta Velázquez giró a la derecha sobre la 53 calle para huir de los sicarios, pero debido a las heridas perdió el control del carro y colisionó contra un vehículo del transporte pesado. Los sujetos persiguieron a Argueta Velázquez y le volvieron a disparar del lado del copiloto. Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar, localizaron al niño de tres años, quien se encontraba dentro de la camioneta. El menor salió ileso. En la parte frontal de la camioneta tenía al menos 11 impactos de arma de fuego y a un costado ocho. Las autoridades dieron inicio con las investigaciones para dilucidar el hecho. Con imágenes de Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Y en otra noticia es un accidente aparatoso entre un tráiler y un autobús resultó en dos muertos carbonizados y tres heridos. El siniestro ocurrió en el kilómetro 187 del libramiento de Salcajá, ubicado en Quetzaltenango. Un fuerte choque entre un tráiler de mercancías y una pullman de la empresa a Xelabús con trece pasajeros dejó este viernes dos muertos. El accidente ocurrió en el kilómetro 187 de la ruta nacional 1, libramiento de Salcajá, que comunica con la ruta interamericana en Totonicapán. Por causas que se desconocen, los transportes chocaron y a causa del impacto comenzó un incendio. Según testigos, al momento del choque en el área había una densa neblina que habría provocado poca visibilidad a los pilotos, además del posible exceso de velocidad. Se procedió a realizar la escena de levantamiento de cadáveres, en virtud de que son dos personas fallecidas las que se encuentran el día de hoy aquí por este hecho de tránsito. El piloto del bus, como el ayudante del camión, fueron las personas que fallecieron. Personal de la Dirección General de Transportes llegó al lugar para comenzar una investigación sobre los permisos del bus y verificar si contaba con el seguro para los pasajeros. Si no tuviese lo que es la tarjeta de operación, es de 25 mil quetzales. Si faltara el seguro de pasajeros, que es tan importante porque es el que cubre a las personas y en algún momento sufrieron algún tipo de daño, es de 15 mil quetzales las multas si no lo tuvieran, pero me imagino que estas empresas tienen toda su papelería en orden. Automovilistas denunciaron que en el ingreso y salida del libramiento, pilotos de tráileres y camiones se parquean sobre la carretera para comprar alimentos o comer, lo cual provoca constantes accidentes. En Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Antigua Guatemala se llena de color. Séptimo Festival de las Flores espera recibir a más de 500 mil visitantes este fin de semana. Al regresar le contamos. En los últimos días se ha registrado una disminución en el precio de los combustibles, especialmente en el de la gasolina en Guatemala. Consultamos a los consumidores de gasolina para conocer sus opiniones al respecto. Tu viaje comienza aquí y así pasas cambiando de un asiento a otro. Se vuelve una extensión de tu hogar donde cabe todo. Adelante se vuelve ese lugar donde creces y aprendes. Para después emprender tu propio camino. Desde ahí decidís a dónde ir, compartiendo, viviendo aventuras, hasta volver a ser pasajero, disfrutando siempre el camino. Grupo Q, vas a llegar. Según el Ministerio de Energía y Minas, los precios promedio de esta semana, la cual inició el 13 de noviembre, son para la gasolina superior de 31 quetzales con 34 centavos, un quetzal con 45 menos que la semana pasada. Para la gasolina regular, 29 quetzales con 85 centavos, un quetzal con 43 centavos menos que la semana pasada. Y para el diésel, 31 quetzales con 61 centavos, 70 centavos menos que la semana pasada. La causa de esto podría deberse al impacto de los bloqueos y manifestaciones y a nivel internacional por las bajas en los precios del petróleo. Sin embargo, se prevé que debido al conflicto de Israel-Gaza se incrementará el precio de los combustibles en las próximas semanas. Este sería entre 50 centavos y dos quetzales. Ahora escuchemos lo que dicen los automovilistas acerca de estas variaciones. Pues viera de que yo más que todo le he hecho son 75 o 80 diarios, es lo que le he hecho. ¿Y cuánto gastan por semana más o menos? Por semana yo gasto como unos 700 más o menos porque trabajo todos los días. Yo cada ocho días. Y lo vengo a traer a Granel para una empresa. ¿Y a la semana más o menos cuánto gasta? Unos 4 mil quetzales. Aproximadamente son 120 los que consumo diario. ¿Y esta baja cómo le beneficia? Pues sí, se ve un reflejo. A la larga como que ya unos 20 quetzales en la bolsa de uno, pues yo creo que ya es un ahorro. Si usted conduce un vehículo, recuerde estar al pendiente de estos cambios. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Luz Mariana Santa Cruz. Buen día, Antigua Guatemala se está preparando para recibir a aproximadamente 500 mil visitantes durante este fin de semana con motivo del séptimo Festival de las Flores. Como antesala a la séptima edición del Festival de Flores en Antigua Guatemala, se realizó el desfile de vehículos clásicos denominado Inicia la Primavera, el cual tuvo un recorrido por las principales calles de la ciudad colonial. El colorido de los arreglos florales fue el principal centro de atención. Todo el mes hemos estado trabajando con el festival, han habido varias actividades. Hoy toca la exposición de carros clásicos y mañana, que es el gran evento de toda Antigua, va a estar decorada con flores. Es el evento más especial que hace la Antigua, que es el Festival de las Flores. En el desfile por primera vez participaron floricultores de San Juan Zacatepeques, quienes son uno de los principales proveedores de flores en el país. Nuestra experiencia inicia desde casi una semana atrás. Estamos trabajando en todo lo relacionado a flores. De ahí para allá, ayer por la tarde inició la presión, trabajo, traer flores. Algunos de los jardineros, algunos de la población nos donaron las flores que tenemos acá atrás. Y ahora nos sentimos pero contentos de representar a nuestro pueblo San Juan Zacatepeques. Pero sobre todo, a los quienes nos veían o nos verán a través de las plataformas digitales, representar a Guatemala de lo que se produce acá con nosotros en nuestra bella tierra. Para el próximo fin de semana, se espera que asistan al Festival de las Flores más de 500 mil visitantes. Quienes podrán observar el trabajo de varios diseñadores florales en los principales monumentos, parques, fuentes y fachadas de los comercios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. 3013-3859, el número del servicio de Guate reporta. Vamos inmediatamente a leer la información que recibimos este viernes. Y es que a raíz de las lluvias que se han registrado en las últimas semanas, el nivel del lago Petén-Itsa en Petén subió de nivel. Así lo reportó nuestro televidente, quien nos proporcionó detalles de cuánto o qué altura subió. Las fotografías que vemos en pantalla fueron tomadas en horas de la mañana de este viernes. Cabe agregar que este fenómeno natural ocurre en cada invierno. Y una muestra de ello fue lo que ocurrió en enero del año 2015, cuando el nivel alcanzó los 2.99 metros. En ese entonces, la medición normal del manto acuífero era de 0.85 metros. Es decir, en ese año el lago subió de nivel 1.49 metros. Ahora vamos a presentarles el mensaje y las fotografías que nos enviaron de la ciudad de Capital. Se trata de imágenes de la séptima calle entre quinta y cuarta avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. En el mensaje se lee que todos los días, en horas de la mañana, las cuadrillas de limpieza y verde pasan a limpiar. Pero no todo el día muchos hombres pasan a orinar. Y lo que limpian no pueden pasar a cada rato a limpiar. Por eso es necesario que la población haga conciencia sobre este mal hábito. La emoción y la alegría son elementos garantizados en la Vuelta Ciclística a Guatemala. Y en esta edición del 2023 no fue la excepción. El ciclista irlandés Cormac Maggeu, del equipo Canens Pro Cycling de México, dominó la primera etapa celebrada en San Benito, Petén. Saludos amigos de Noticiero Guatevisión. Qué gusto estarles llevando la mejor información deportiva. Pues hoy arrancó la primera etapa de la Vuelta Internacional a Guatemala en su edición número 62. Y aquí les vamos a presentar detalles del recorrido y la llegada de los competidores. La etapa tuvo un recorrido de 115.2 kilómetros, con salida y meta en el Parque Central de San Benito, en Petén. Un recorrido que al final de cuentas se le dio la vuelta al majestuoso lago de Petén, Itzá. Además, la etapa tuvo seis premios intermedios, tres metas volantes y tres premios de montaña. Al final, el ganador fue el irlandés Cormac Maggeu, del equipo Canens Pro Cycling de México, con un tiempo de dos horas, 39 minutos y 36 segundos. El segundo lugar fue para Nixon Rosero y el tercero para Starling Puente Star, ambos de la Selección Nacional de Ecuador. El mejor guatemalteco ingresó en la quinta posición, quien fue Edgar Torres del equipo Inno Juan Larred. La segunda etapa se correrá este sábado y va a ser la más larga de la Vuelta a Guatemala, ya que contará con 203 kilómetros de recorrido. Esta va a entrar a la historia, porque por primera vez la Vuelta va a salir a un costado del majestuoso Castillo de San Felipe, rumbo hacia la meta que estará ubicada en Hipala, Chiquimula. Con imágenes de Edgar Calanche, reportó para Noticiero Guatevisión, Douglas Zuruy. Bueno, así llegamos al final de esta emisión, también de esta semana, agradeciendo su sintonía, deseándole lo mejor, con cuidado siempre. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos nuestros televidentes, que tengan un excelente fin de semana, será hasta el próximo lunes.